¡Muy buenas a todos! Bienvenidos una vez más al canal Y como notaréis estoy un poco chungo de la garganta Aunque ya estoy mejor, he estado peor ayer Por eso no he estado grabando nada ni nada Aunque no sé si ayer tocaba vídeo, creo que no Pero de todas maneras ya estoy un poquito mejor Así que ya tenía ganas de grabar Y bueno, ¿qué os traigo hoy? Mira el conejo, qué mono Hoy os traigo, estrenamos sección, ¿vale? Se llama Casas Bonitas en Minecraft Sé que a mucha gente le gusta eso Y a mí pues me gusta construir Y he dicho, ¿por qué no? Voy a traer yo también mis casas construidas totalmente por mí Y así que hoy vamos con la primera Es una casa bastante sencilla He estado pensando que los vídeos van a durar muy poquito Menos este va a durar un poquito más He incluso estado pensando en que a algunos les podría meter Solo música y nada más Y que vosotros veáis la casa y punto Con tomas guays y listo Pero bueno, por el momento vamos a hacerlo así Y si queréis que hagamos vídeos solo con música Y enseñando los planos bien, o sea, bonitos de la casa y tal Me lo decís en comentarios o le dais un like, ¿vale? Así que nada, vamos con la casa Y bueno, para esta ocasión traemos esta casa moderna pero sencilla Me he inspirado en casas estilo que hay así Por ejemplo en sitios como Miami y cosas así Solo que un poco a nivel Minecraft, ¿vale? Así que no os esperéis gran cosa Es una casa moderna pero sencilla He puesto esto aquí para que veáis Que hay iluminación Que hay un conejo, este no viene en el paque Cristales tintados que siempre dan un toque muy moderno, muy elegante La madera con el cuarzo creo que es también súper, súper elegante Y bueno, si entramos por aquí Y cerramos la puerta Esto es de madera A los lados tenemos pues un cofre a cada lado Bueno, en este caso serían dos Pero es un cofre grande a cada lado A la izquierda tendremos los hornos A nuestro lado derecho tenemos lo que vienen siendo las mesas de crafteo Por aquí tenemos la mesa de pociones Agua, por si lo necesitamos Y a este lado tenemos la cama con nuestro soporte de armadura Se podrían añadir más cosas Por ejemplo si os gusta inventar Pues aquí mismo se podría quitar esto O bien hacer aquí una bajada Y hacer un cuarto especial para pociones O hacer un huerto O cosas así Como veréis el cuarto queda siempre bastante bien Porque es un rollo elegante Y yo creo que le da ese toque profesional En este caso también he puesto por aquí Para separar una habitación de la otra Pero que a la vez se vean Porque es súper bonito Aquí he estado pensando también en poner cristales Pero he dicho es mucho cristal en toda la casa Y casi que no compensa Pero bueno Se le puede poner Si queréis ponérselo no hay ningún tipo de problema Y esta viene siendo la casa Ahora os dejaré con un plano hecho Como yo os digo A ver si os gusta Y vosotros decidís como lo queráis Os recuerdo que es una casa moderna Pero muy sencilla Hechas totalmente por mí Así que espero que no me matéis Tenéis la casa en la descripción Si la queréis usar Y bueno Nos vemos en el siguiente vídeo de casas en Minecraft Un saludo Un abrazo Chao Un saludo